¡Aplausos! 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 ¿Estáis poniendo una placa en Dakar? ¿Cuándole usted? ¿Cuándole usted? No, no... ¿Qué dicen son los instrumentos? ¿Vale? Por lo tanto que suerte lieber en Dakar. No, 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 no. Creo que es un poco más fácil de hacer un poco más, pero sí, es que es lo que me hacía. ¿Cuál fue el Dakar? que no dominó, pero la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Mejor, por eso, porque tengo que tener la vida, la vida, la vida, la vida. Es que, tal vez que no se pasa, pero la vida, sube la vida. Mejor, no se pasa, si... ¿Qué pasa, que lo tengo que hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que es que tú eres muy bueno, tú lo su simastas. Pienso que durante el año que se ha creído el 19º Rúno, el que vieta, que no se va a llevarlle a parte de la vida de la vida. Por favor, es que es que es que me guste. Es que es que, realmente, es que es que me guste el futuro. Es que es que es que es que me guste. ¿Es que es que me guste? Es que es que le guste el próximo de la vida. ¿Es que es que es que te guste? Es que es que me guste. Mejor, conoceré muy bien. Si yo estoy aquí, si se les hubiera a mí tres,でしょう que se me hubiera a trabajar. ¿Crees que no va a ir dar a tu situation? Mejor, mejor,bro, quizás va a ir más más. Mejor, quizás va a ir más. ¿A la gente, quizás va a ir más? Mejor, a la gente, quizás va a ir más. Mejor, quizás va a ir más. Es la gente, quizás va a ir menos, quizás va a ir más.